Esto sigue, Benito quería mucho show, Benito quería mucho desfile, todo para Benito entonces. Vamos a continuar con el desfile, ¿cómo seguimos Luciana? Vamos a significar en el escenario al señor Pablo López de Goldrick, y van a seguir. ¡Buenos amantes a los diarios! Hola, ¿qué tal Pablo? Bueno, y me parece que esto fue una muy buena idea de presentar a estas chicas vestidas con tecnología, solamente con tecnología, digital, bien. Entonces ahora vamos a continuar con esto si les parece bien, para lo cual vamos a estar invitando a Janina, y Janina nos va a estar presentando de la línea Pinnacle, la Pro One. Bueno, ¿qué podemos decir? Una tecnología que nos va a servir para editar este video que hoy estamos grabando acá, todo el tiempo real, para que ustedes lo puedan estar viendo próximamente en unos años, que también nos va a trabajar con las decisiones, 2D, 3D, filtro, pero con todo lo que es un titulador profesional, como el Cita Directo CRC, y como la tecnología de Pinnacle es muy amplia, muy abarcativa, no se termina aquí, le vamos a pedir a Gabriela que vaya a entrar con la pasarela, porque Gabriela nos va a estar presentando la TV500, y Pablo nos cuenta sus características principales. Bueno, en la TV500 lo que vamos a encontrar es una placa que trabaja analógica y digital, que es con la zona de la que ustedes tienen, los huevos formados, con los huevos que tienen los huevos que tienen los huevos de la base, directamente, nos vamos a hacer la placa, podemos trabajar con un huevo de stream, en el tiempo real, en los huevos de 35 años, y prácticamente es la única diferencia que podemos encontrar con una placa para jugar. Otra placa que nos sirve para hacer un DVD es toda esta vez. ¿Podemos hacer un DVD con un DVD? DVD, 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 SuperVD. Yo he perdido 500 de los DVD, pero nunca es el padecido que la caja comienza a presentar con una receta de la vida. Es que le digan que van a ver un topo. Ah, la nueva promoción primero. Muy bien, muchísimas gracias Gabriela. Y ahora le pedimos a Janina que vuelva a acercarse a la pasarela, porque Janina nos va a estar presentando aquí el E-Shotty, un nuevo producto, tal vez uno de los más noviosos de cine, y que Pablo ya no se cargó tanto de lo que se trata. Bueno, acá hay que resaltar la nueva tecnología de cine que les he dicho, un topo que viene a acelerar todo lo que venía a favor de la memoria. Algo que nos permite trabajar en 2D, en 3D, totalmente en calidad para acá, que trabaja totalmente en digital. Algo que podemos ver en muy pocos momentos, una ciencia técnica de dicho producto, en el cual, si es lo que viene, que no estuviera tomado más. No me cabe la menor duda, que con esta especie entonces, cuando estemos viendo de qué se trata de ellos, nos vamos a estar también acordando de Janina. Muchas gracias. Y ahora, tenemos repetición acá, tenemos clave de obligada. Vamos a volver a llamar a otra Janina, que ahora nos va a estar mostrando toda la línea de estudio, la línea de ese 10. Bueno, como no podemos contar, vine a que tenía que traer una línea de estudio, como Areña, donde cubría todos los requisitos, de estudiantes, de las líneas que quieren jugar, de las líneas que quieren hacer un primer video. y poder crear algo como un video sin mí, un super video sin mí, o a pesar de que crear un video, de la edición, música, reto, etcétera, algo como esto, a nivel valerio. A nivel valerio, y tal vez para algún tipo de video, tipo de video social, sí. Sí, digamos que estaría en una celda intermedia, no sería de hacer algo social, pero... Digamos que como conclusión, podemos decir que Janina es para el hogar. Janina es para el hogar. Para que cada uno se le ayude al hogar. Muy bien. Muchas gracias, Janina. Ahora, vamos a pedirle que se acerque a la pasarela, a Romina. Y Romina nos va a estar mostrando los productos Estudio Online. Y Pablo nos relata de qué se trata. Bueno, el Estudio Online, que próximamente se va a llamar Estudio Link, es un producto que nos permite conectar a la PC por puerto USB, el cual nos va a permitir trabajar directo a una PC o a una notebook de escritorio, a través de un conector USB, sin requerir un disco de halo transferencia. El mismo nos va a permitir capturar videos, editarlos, hacer el streaming de videos, llegar y utilizar nuestra propia cámara, con la tranquilidad, poder estar adentro, para hacerlo como una ampuja. La primera vez nos lo ha gustado, para seguir correctamente. Sabemos que no tendríamos mayor eliminación y podemos conectarlo en cualquier computadora. Perfectamente, lo podemos conectar a cualquier equipo, ya sea de mesa, o una notebook, o el Tati, o la otra vez, hacer videos en un supervideos en un supervideos en un video. Y poder utilizarla como una cuenta en la cámara nuestra. O sea, capturamos el video de nuestra cámara convencional y lo podemos grabar para ver nuestros reproductores sabreños del vivir. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Y ahora, nos muestra algo más. Mariana, que va a estar trayendo algunos de los, algunos de los opcionales. Bueno, como toda la línea, la línea que tiene opcionales para todas las placas, en las cuales podemos encontrar diversos tipos de conectores, que no sean parceras, cables digitales, todo el que tiene una placa, digamos, de tecnología directa, puede actualizar su producto, adquiriendo los opcionales, en fin, como puede ser el estudio 7, o próximamente el estudio 8, o bien para que tenga la línea semi-profesional y profesional, mira, el servicio, el servicio, el programa que se viene, y que va a hablar de todos, y próximamente, vamos a estar mostrando técnicamente de qué se trata, cómo se usa, y por qué realmente es algo superior. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces, Mariana, muchísimas gracias, Pablo, también, y le voy a pedir la entrada para presentarte una vez más. porque